Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Definitivamente no es buena idea sustituir la visita al médico por una consulta en internet. La popular enciclopedia online Wikipedia presenta errores en 9 de cada 10 artículos relacionados con la salud, por lo que si tienes alguna duda no confíes al pie de la letra en esta información. Así lo advierte un estudio que publica la revista de la Asociación Americana de Osteopatía. Según un equipo formado por 10 científicos, los errores tienen que ver con aspectos tan comunes como las enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, depresión, diabetes, problemas de espalda, asma y osteoartritis, entre otras afecciones. Después de analizar artículos relacionados con estas patologías y compararlos con la literatura médica, observaron que en 90% de los casos se incluían afirmaciones contrarias a las indicaciones oficiales. Desde el punto de vista de la salud, por lo tanto, no conviene que los pacientes utilicen Wikipedia como fuente principal, ya que sus artículos no pasan el mismo proceso de revisión que en las revistas médicas, subraya uno de los autores del estudio. Lo peor es que 70% de los estudiantes de medicina utiliza Wikipedia de vez en cuando. Descubren un malware en Android que secuestra fotos y videos. El experto en seguridad Robert Lipovsky de la empresa de antivirus ESET localizó un troyano bautizado como Simple Shocker. Este peligroso malware se encarga de bloquear los teléfonos móviles de los usuarios infectados, cifrando sus fotografías, videos, documentos y otros contenidos, y exigiendo el pago de dinero para restaurar el sistema a su estado anterior. Hasta ahora, las principales víctimas han sido de Europa del Este, en países como Ucrania, donde se exige a los usuarios afectados el pago de una cantidad equivalente a 21 dólares para desbloquear el dispositivo móvil, algo que ocurrirá 24 horas después de que se haya completado la transacción. Una característica común en este ransomware es que para justificar el pago, se acusa al usuario del teléfono de haber cometido algún delito cibernético, como puede ser la descarga de software ilegal. El contagio ocurre al instalar aplicaciones de dudosa procedencia. Para desinstalar el malware sin necesidad de pagar, el usuario debe reiniciar el smartphone en modo seguro. Alta Densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. En tu televisor con nuestro noticiario semanal de media hora. Y en tu computadora, móvil o tablet, con nuestro portal de noticias altadensidad.com Tenemos para ti todos los videos en alta definición, entrevistas y fotos exclusivas. Además, nos puedes seguir en Twitter por arroba disco duro. Las cuatro pantallas ya están aquí. Y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es Alta Densidad. Alta Densidad, Alta Densidad. Este es el lanzamiento caliente. Hoy en el lanzamiento caliente, te presentamos un dispositivo que transforma tu equipo de sonido en unos altavoces inalámbricos Bluetooth para la reproducción de música. Moto Stream soporta hasta cinco dispositivos simultáneos que pueden ser smartphones, tablets o computadoras. Stream, que tiene por cierto un peso de 100 gramos, no necesita ningún tipo de instalación especial más allá del cable mini plug para conectar a nuestra fuente de sonido y una entrada para alimentación eléctrica por USB y es compatible con cualquier equipo que tenga Bluetooth. Dispone además de NFC, de forma que resulte aún más fácil el emparejamiento con otro equipo que también lo soporte. Moto Stream ya está disponible en Estados Unidos por unos 50 dólares. Aún no hay fechas ni costos para otros mercados. Por convertir nuestro equipo de sonido en unos altavoces inalámbricos Bluetooth para la reproducción de música, el Moto Stream de Motorola es otro lanzamiento caliente de Alta Densidad. Alta Velocidad, Tecnología Sobre Ruedas. Ford anunció el lanzamiento de una nueva generación de tecnología de dirección adaptativa que hará que los vehículos sean más fáciles de conducir a baja velocidad en espacios reducidos. A velocidades más altas, esta tecnología hará que el vehículo resulte más ágil y agradable de conducir, asegura Ford. La dirección adaptativa cambia la relación entre el número de vueltas que hay que darle al volante y cuánto giran las ruedas delanteras. En vehículos tradicionales, esta relación es fija y con la nueva dirección adaptativa de Ford, la relación de volante cambia continuamente con la velocidad del vehículo, optimizando la respuesta de maniobra bajo cualquier condición. A velocidades más bajas, como al entrar a un estacionamiento o al maniobrar en calles estrechas, el nuevo sistema hace que el vehículo pueda girar de manera más ágil y fácil, ya que imprime mayor giro en la rueda de forma que cada maniobra a baja velocidad requiere que se gire menos el volante. A velocidad de autopista, el sistema optimiza aún más la respuesta del volante, permitiendo que el vehículo responda de manera más suave y precisa al conductor. El sistema, ideado por Ford, utiliza un mecanismo de precisión integrado en el volante que no requiere ningún cambio adicional con respecto al sistema de dirección tradicional de cualquier vehículo. Ahora podrás diseñar a tu gusto el reino champiñón de Super Mario Bros. Ya es posible utilizar los controles de la Xbox One en una PC con Windows. ¡No te desconectes! Alta densidad Olvídate de los peligrosos virus que atacan tu computadora y date un merecido descanso. En Posada Granja Momentos, disfruta del paisaje y de la paz que se respira en San Felipe, Estado Yaracuy. El principal atractivo de la posada es sin duda el contacto con la naturaleza. Reserva y paga en línea cómodamente en su sitio en internet momentos.com.be. Desconéctate el próximo fin de semana. Posada Granja Momentos, un ejemplo de turismo con calidad en Venezuela.